Hola hola chicos, ahora seguimos con el ejercicio 6.7e del álgebra de Valdor en donde nos piden ordenar un polinomio con respecto a cualquier letra en orden descendente tengo dos letras en este polinomio que son x e y como tengo la libertad para elegir voy a hacer que la y sea mi letra ordenatriz el mayor exponente de y es 8, que está presente en el término x cuadrado por y elevado a 8 ¿Tenemos algo con y elevado a 7? No, así que continúo hacia la potencia de abajo ¿Algo con y elevado a 6? Sí, así que escribimos más 3x a la cuarta por y elevado a la sexta ¿Tenemos y a la quinta? No, así que bajamos hacia la potencia inferior ¿Qué dice y a la cuarta? Dice presente en el término menos x a la sexta por y elevado a 4 ¿Hay algo con y al cubo? No lo veo, así que me salto al y cuadrado que está en el término menos x elevado a 8 por y al cuadrado ¿Algo donde esté y elevado a 1? No, el término libre con respecto a la y pasa a ser x elevado a 10 Y con eso estamos listos Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!